En este tiempo lo que hemos logrado, seguimos trabajando sobre el expediente, es decir, esta presentación que se hace al gobierno de la provincia de Córdoba, la DIPE, que es la que regula las instituciones privadas, para pedir la autorización de un nuevo servicio educativo en Colonia Carolla. Nos han dado el OK y hemos avanzado en las tres áreas, que son infraestructura, pedagógico y auditoría. Ya tenemos el SII para una autorización precaria, que le llaman ellos, para poder preinscribir a los chicos, que el año que viene van a abrir grupos de 4 y grupos de 5 años. Bueno, las salas de 4 y 5 son de 20 niños por sala. Ya lo que es sala de 4 ya la tenemos llena, y bueno, y sala de 5 todavía quedan algunos cupos libres, así que todavía abiertas a la comunidad esos bancos. Mira, en realidad el plantear un nuevo servicio educativo en la zona es algo que venimos trabajando hace muchos años, y la verdad que hay una necesidad muy grande de parte de las familias, de otro espacio educativo, de un banco que ellos pueden elegir dónde y no sea en la escuela que encuentran el lugar, y la verdad que eso no sobrepasó nuestras expectativas. Fue impresionante la cantidad de familias y de maestros que se acercan porque quieren trabajar, y de particulares que se quieren sumar a la fundación colaborando, porque ven que hay un trabajo que se trata de transformar la educación y que es a futuro, ¿no? ¿Cómo es el nombre de la escuela? La escuela se llama Olga Cosettini. Creemos que la escuela tiene que volver a reconstruir esa alianza de comunidad-escuela, porque la educación de los niños es la educación de la sociedad y es de todos, presente, futuro. Y una escuela creemos que para que sea realmente significativa tiene que tener el acompañamiento de la comunidad. Sí, mira, ahora tenemos el ok, pero ahora empieza realmente el trabajo duro, que es sobre todo la responsabilidad de llevar adentro de una escuela, y por otro lado el trabajo bien concreto de hacer un edificio, que en este caso vamos a modificar provisoriamente un espacio que ya existe acá dentro del predio de Chacra de Luna, con todos los requisitos que la DIPA exige, obviamente, cuestiones de seguridad, estética, didáctico, ¿no? Todas las condiciones. Y ya arrancamos con un proyecto mucho más amplio y ambicioso, que es el edificio definitivo, que se construye en una tierra que hoy está libre, que ya ahí es otra etapa para empezar a también buscar aliados en la comunidad que nos acompañen, porque, bueno, es un edificio que se va a plantear acorde al lugar donde estamos, entonces una infraestructura que hable, que diálogue con el medio natural en el que estamos, con la reutilización de las energías, producción de energía solar, bueno, una serie de requisitos que queremos que son coherentes con lo que proponemos, esto de cuidar el medio ambiente y de crecer consciente de dónde vivimos y cuidar lo que tenemos. Entonces, bueno, esa es otra etapa, de otro proyecto de infraestructura, que ya es una inversión mucho más grande y que, bueno, arrancaríamos una vez que ya la escuela empieza a caminar un poquito. Como somos varias en la fundación y estamos organizadas de tal manera que nos permitimos ir dividiéndonos en diferentes áreas, tenemos un arquitecto dentro de la fundación, una mamá, ella es la que tiene toda esta parte ahora por delante para coordinar, y siempre en función de lo que la DIPE nos va marcando. Hay un portal en la web, que es www.fundacionlahuella.org.ar Esa es la mejor manera para empezar a entender un poco de qué se trata, qué se propone, y ahí inmediatamente nosotros nos comunicamos si quieren más información, algún número de teléfono, estamos abiertos por todos los medios que quieran acercarse a nosotros.